En Qatar, el Mundial no solo se vive en la ciudad. Lejos de estadios y zonas para fans, algunos qataríes se reúnen para disfrutar del fútbol entre amigos y con mucha comida. Para verlo nos fuimos a un suburbio 20 kilómetros al norte de Doha, en pleno desierto. Los anfitriones nos muestran la cultura del café árabe y los sabores de la gastronomía local. Nuestro amigo Boussalem coge para nosotros, y después teníamos la comida con los otros. La comida tradicional árabe, carne, pocas, y definitivamente viene con pollo o carne. Cenamos en el descanso del Brasil contra Serbia. Y los sabores de Boussalem generan satisfacción unánime. Los sabores de Boussalem, los sabores de Boussalem, los sabores de Boussala. Cuando hay un fuego, hay una Dalla con el café. El café significa que todos están bienvenidos. El suspense que se construyó antes de la Cámara de Boussala era inmensa. Estoy contento con el país, con la estación que estamos en. Hostiando el gran evento de deportación del mundo es un honor absoluto. Seguimos que ayer nos ganamos la Bedinga. Y no podemos creer que está sucediendo ahora mismo. ¡Gol! ¡Gol!